muy buenos días bienvenidos al canal bueno bitcoin con objetivo en 78 mil si rompemos una resistencia que tenemos ahí ahora vamos a ver y un top 20 de criptos para el tercer trimestre para ese q3 al cual nos enfrentamos en el cual ya estamos inmersos bueno pues de momento el mercado de las de los edf nos está diciendo oye blackrock compró fidelity compró y se quedó ahí en negativo a rk volvió a comprar cosas pendientes y de nuevo el que sangra el que sangra el mercado aquí creéis que así bueno paciencia 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 porque siguen acumulando se sigue acumulando es la la realidad final porque bueno aquí ya sabemos que se iba a estar vaciando por aquello de las de las condiciones que tiene con el fondo no ha dado su brazo a torcer no ha bajado las tasas y bueno ha preferido perder clientes a esto también tenía muchos clientes que tenían que vender sus bitcoins porque estaban denunciados y como ha sido el único guardián por así decirlo en fondo de bitcoins durante muchos años pues ahora todas esas denuncias que han salido por ahí pues tienen que soltar la pastita por la paz sueltan de ahí bien y claro muchos clientes también que se han pasado de gbtc a ibit por ejemplo entonces bueno de momento sigue siendo positivo a pesar de eso que tenemos números negativos en el día de ayer bueno pues una pequeña subida tampoco fue una maravilla luego se dio la vuelta esta noche se da la vuelta a lo que era lógico y normal vamos a ver y a estudiar ahora los porcentajes que tenemos a los puntos de caída por un lado y por otro lado y cómo afectarían a bitcoin vamos a reflejarlo en bitcoin que es importante y por el otro lado tenemos que ver algo importante esas 20 cripto monedas que nos dice gris que vamos primero a ver esas 20 quintos porque yo sé que hay mucha gente que lo está que está deseando verlo y por otro lado vamos a ver el target de los 78 mil 700 que haría falta vale entonces pues vamos primero en ese top 20 de cripto monedas que nos dice gris que el que tiene bueno tiene varias líneas directamente a la lista porque yo sé que seguro que más de uno va a tener muchas de ellas bitcoin evidentemente es ser un evidentemente solana también ton jain link link también lo tenemos uniswap niar render grande render stacks stx mantel maker por supuesto financials importante vale hay gente que muchas veces no sabe exactamente qué es maker lido airwave torch en rune también a ave pendel a cash akte y luvium el consumidor y cultura vamos básicamente juegos radium y el drone bueno pues ahí ahí está muy muy bien creo que es un top 20 quizás un poco desequilibrado por capitalización pero sí con grandes posibilidades evidentemente lo pagina muchas veces grayscale sabrán más cosas de las que sabemos nosotros nosotros vamos por técnico y por un poquito de noticias por un poquito de conocimientos pero claro el nivel de conocimientos que tienen en gris que no lo tenemos nosotros evidentemente bueno hay alguno que sí porque es muy listo por otra parte importante el target tenemos un posible objetivo en 78 mil 700 evidentemente esto ya lo medimos en su momento nos daba un poquito más cerca de los 80 mil pero bueno está bien qué resistencia tenemos que romper para conseguir los los 65 casi estoy totalmente de acuerdo con este análisis totalmente entonces en el momento que reventemos 65 800 que no está marcando también el mv rv es una desviación del precio que la podemos ver por aquí por aquí por aquí vamos a iniciar sesión en un momento a ver si podemos podemos escrito en este v adelante venga accede y vamos a ver el mv rv en el estudio bueno aunque también podemos ver por cierto importante como ya el index estaba en 70 hace unos días ya está en 69 ha caído vale está todo bastante más relajado mucho mejor mucho y bastante mejor entonces el mv rv de corto plazo vale que a qué se refiere con recuperar ese ese equilibrio vales estándares a esa línea pues vamos a actualizar pues tuviéramos alguna novedad no vale y es pasar la línea roja vale esta línea roja que tenemos aquí vale tendríamos que pasar una vez que la crucemos y hacemos por encima un romperemos esa resistencia de los 65 cas fijaros que siempre vale estamos por debajo en un mercado alcista como es éste son oportunidades de compra oportunidades de compra estamos por arriba son momentos súper alcistas la línea negra es el precio entonces hay que es tremendo lo que hay una vez que el mv rv de corto plazo se vaya a juntar otra vez con el precio empezará en un ciclo un momento muy alcista al edad piscar están súper separados están muy separados necesitamos que se junten y que bueno pues esta media naranjita que veis por aquí la rompamos al alza sería una señal muy buena que está antes está muy cerquita está mucho más cerca del mv rv que del precio entonces bueno iremos poco a poco y una vez que ya lleguemos a tocar otra vez el precio pues será posiblemente un momento de hoy que hay que volver a parar y a tomar a tomar nota y un respiro paso a paso por lo por otra parte también tenemos el haber vamos a actualizar aquí el precio realizado de corto plazo e igual dijimos cualquier toque en la línea naranjita que tenemos en esa medida que tenemos ahí es una una oportunidad y efectivamente dos toques y al alza entonces ahora tenemos un pequeño retroceso vamos a ver mañana que nos dice si ponemos la resolución en el rango horario vemos vamos a ampliarlo para que se vea bien con la resolución en el rango horario y así que vemos que esto se me escapó perdón perdonadme estoy patoso vuelve a tocar otra en la línea por eso también es interesante bueno pues tener estas métricas en una en rango horario que lo tenéis en la parte experto entonces está está esta cosa alcista esta zona alcista que se ve en diario no se ve que en rango horario sí que estamos volviendo a tocar la línea yo creo que perderla será la oportunidad guay hay que comprar para para mí para mí hay que empezar a comprar una vez perdida compra venta compra perdemos una vez que ya recuperemos el camino de la alza esto para trading vale en rango de una hora nos puede dar bueno nos puede darnos nos da y nos ayuda muchísimo venga vamos a continuar con el mercado qué pasa con el usd dominan se está intentando volver a romper la zona de máximos que todavía no ha conseguido romper estamos a romper al cierre me refiero vale bueno tampoco la roto al no cierre a la mecha entonces esta es la zona de cierre que tiene que romper y más arriba un poquito más arriba tenemos aquí la zona d de mecha que debe de romper la zona de máximos anterior después de la ruptura de la línea de tendencia tener en cuenta también vamos a encender aquí tengo el oling one tener en cuenta aquí que empiezan a generarse cruces importantísimos si en las medias estamos por encima de la media de 200 nos hemos venido a apoyar la hemos retesteado y empezamos a rebotar tenemos la ema 20 que va a cruzar después de haber cruzado ya la 50 etcétera será va a cruzar la 200 ojo ojo porque aquí este cruce es peligroso en el muy corto plazo pero el de 100 o el de 50 con el de 200 es peligroso en un plazo medio vale un plazo de ya de bastantes semanas así bueno tenerlo tenerlo muy en cuenta de momento el de la ema 20 el de la línea naranja con la amarilla que es la media de 200 es en el corto plazo que nos podría llevar a precios más más arriba pero también podría ser una falsa ruptura entonces eso tenemos que tenerlo tenerlo en cuenta bien eso por lo que es la dominancia del vamos a pagar el árbol de navidad eso es lo que es la dominancia del usd si vamos a los futuros vamos vemos que bueno lo que decíamos no ese gap se está cerrando todavía no se ha cerrado queda queda un poquitito todavía más o menos en los 60.500 no es aquí al cierre esa vamos a marcarlo hay la mecha está la mecha de una hora está ahí si nos vamos a cuatro horas vale nos dice que está más abajo está en este cierre pero en realidad por eso es importante la resolución a la que vemos las cosas si nos vamos a una hora vemos que hay una mecha de una hora que cerró bueno que tuvo una mechita en ese punto entonces aunque llegue una mecha 60.580 ya está cerrado el gap completamente que cuidado que podrían darlo por cerrado en cualquier momento pero sí que es cierto que bueno todavía quedan 475 dólares seguramente además con el momento en el que estamos lo lógico es ir a intentar probar como soporte nuevamente este mínimo anterior es decir hemos caído hemos empezado a subir hemos intentado ir a hacer un mínimo ascendente lo hemos hecho sin cerrar el gap vale aquí a por cierto que hay uno pequeñito de los importantes vamos a la alza hemos podido con el máximo anterior no ni con este ni con este máximo es que nos podíamos topar esperamos básicamente aquí tenemos un apoyo y aquí tenemos una resistencia vamos a marcarlo para que se vea claramente y podamos ver bien el movimiento porque esto es súper interesante fijaros veis que tenemos este cierre aquí vamos a ampliarlo para que se vea tenemos este apoyo con estos cierres aquí probamos perdemos resistencia resistencia vale entonces ahí generamos ya una zona de resistencia un soporte en este momento pero aquí ya se convirtió en resistencia nos fuimos al carajo hicimos un máximo y un mínimo mínimo ascendente aquí volvimos a generar un máximo ascendente desde anterior pero cuando fuimos a atacar la zona no pudimos y generamos un doble techo que pasa con los dobles techos pues que normalmente donde van a parar pues al inicio el inicio está aquí abajo sí y es donde nosotros vamos a parar ahora una vez que llegue ahí tiene que rebotar en principio no pero vamos a ver el contexto no solamente lo que vemos aquí que contexto que nos dice el contexto y que nos dicen otros indicadores pues el RSI por ejemplo nos dice que en una hora estamos llegando a una sobreventa importante con lo cual el venir a probar esto tiene probabilidad de un rebote de un rebote porque ya sabéis que si empezamos a hacer dientes de sierra por debajo de la zona de 50% RSI esto seguirá bajando y puede venir a probar este mínimo anterior que yo sigo pensando que es donde vamos bien ahora visto esto en futuros vista la experiencia del gap espero que a más de uno le sirva porque madre mía había alguno que decía no no aquí que ya no vamos para arriba bueno en fin sin comentarios al respecto vamos a la parte de lo que nos concierne también en el mercado de spot finance bitcoin contra el usd tenemos este pivote que tenía un toque en esta mecha de aquí un apoyo aquí falsa ruptura y nos fuimos arriba vamos a volver a probarlo señoras y señores les presento el nuevo soporte de muy 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 corto plazo está más o menos estoy torciendo no lo hemos tocado nos hemos apoyado con la mecha a mí me gusta más que vaya con los cuerpos que ya se más de cuerpos entonces bueno vamos a ver una vez que se que se complete todo el movimiento donde llega importante pivote uno lo tenemos en los 60 mil 110 que es este pivote que hay aquí pivote 2 al cierre 59.290 yo diría pues que podemos incluso llegar a probar los 58 400 como probamos en esta vez de momento de momento sobre venta importante en una hora línea de tendencia de esa sobreventa que hay que sobrepasar una vez que la sobrepasemos puede ser una buena noticia pero recordar que cuando llegamos a un a un suelo como hizo aquí pues llegamos a una zona que genera un suelo empezamos a rebotar llegamos a la zona de 50 por ciento r6 y tenemos un pequeño retroceso fijar oportunidad ya veremos qué zonas son las que nos van a marcar a la vuelta volvemos a intentarlo con el 50 por ciento la sobrepasamos un poquito no llegamos al máximo anterior con lo cual otra vez hacemos vamos al mínimo anterior y lo perdemos que lo que pasó aquí otra vez volvemos a llegar zona del 50 por ciento estamos aquí tonteando pequeño retroceso un arco este arco es más bonito a mí este me gusta mucho más porque vais que hay mucha mucha pico para la pico para la pico para la venga y nos vamos para arriba y fijaros que cuando cae está toda esta zona que el volumen dice no me interesa vender pum y rebotamos con fuerza es lo que tenemos que buscar rupturas de la zona del 50 y rebotar con fuerza fijaros que esta ruptura con esta fuerza lo que nos indica no vamos para arriba y aquí en el r6 está haciendo una banderita aquí hizo lo mismo pum banderita y rasca entonces si tú te has perdido esta esta subida ya has llegado a esta presidencia que tenemos marcada si puedes entrar aquí claro dices vale aquí gana un 3 y medio bueno depende de cómo estés apalancado si estás apalancado o no estás apalancado es un buen beneficio pero claro si es claro es que me he perdido un 1 y medio anterior no importa este 1 y medio de verdad lo que importa es que el precio haga movimientos que para ti sean buenos lo que se dice no la acción del precio esto es la acción del precio de aquí es donde tenemos que ir nosotros trabajamos aquí para esta se puede trabajar por supuesto que sí porque tenemos un soporte y una anterior 1 y 2 cualquier acercamiento a la zona se puede comprar en la caída pero es para tener un nivel un poquito más alto cuando tu universo un poquito más alto aprovechar estas cosas pero si no aquí lo tienes su vida banderita y me está diciendo el resi oye que me voy para arriba y hago también la banderita contigo pues a partir de ahí ras hasta dónde poder donde tenemos la resistencia anterior señores que sean voy a vender aquí arriba en el pico no venderé un poquito antes entonces no saquen un 3 y medio para sacar un 3 esa es la idea el último euro que lo gane otro bien una vez que hicimos doble techo desde donde empieza ese doble techo el arranque es donde debemos de cortar es decir si tienes que si tienes cortos y demás que ya estén yo ya los tendría vendidos vale ahora lo que hay que buscar una formación de suelo para ir otra vez al alza va a ir al alza y va a ir hasta aquí arriba eso no lo sabemos vale de momento la configuración que tengo que yo tengo principio que a mí me me gusta vale es esta venir a la zona de los 59 una vez que lleguemos aquí vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa que a lo mejor no llegamos me puedo equivocar perfectamente perfectísimamente como me pasa muchas veces pero de momento la pinta que tiene como mínimo he de venir a probar este mínimo anterior 60.000 ahora si nos dan mejores oportunidades bienvenidas sean vamos a ver qué es lo que se junta bien en cuatro horas si os fijáis y no me quiero enrollar tampoco demasiado pero creo que es importante hemos perdido a la zona del 50 por ciento del rsi vamos a ver hasta dónde decide que hay que llegar y esto es lo importante hasta donde el mercado nos dice oye que vamos a llegar ahí entonces cuando veamos también aquí una formación de suelo en una zona importante todavía no hemos llegado nada estamos a mitad de camino estamos en tierra de nadie en cuatro horas igual que pasa en diario en diario fijaros como a ver si me lo carga acá hemos perdido vale aquí está hemos perdido esta senda alcista que llevábamos vale para hacer este retroceso importante como cerremos hoy porque es tan importante como cerremos hoy porque tenemos una línea ya chicos vale tenemos una línea es una micro línea que es esta por eso digo importante como cerremos hoy vamos a ampliarlo al toque toque ahora mismo está por debajo porque se ha ido a cerrar el gap en cuatro horas en una hora pero si al final del día se queda en línea sería perfecto sería perfecto vamos a ver qué pasa al final del día si la perdemos mañana quizás tengamos un pullback para volver a seguir bajando y esto es una de las cosas que tenemos que ver en los muy cortos plazos bueno hasta que miramos aquí ya la podemos cambiar por ejemplo está para que se hagáis una idea tendría que venirse en principio ahí vale que sería el primer toque un toque dos toques falsa ruptura vuelvo a retestear y sigo cayendo si entonces tenemos que esperar a un momento de toque en esta línea y la ruptura vale porque no la pongo aquí pues porque la original viene de aquí aquí de este máximo a este máximo es como hubiéramos tirado la línea si no si no tuviéramos este movimiento si entonces no se hace un movimiento de salida vuelve a entrar retestea y se va para abajo es más fijaros la horizontal que tenemos marcada como es soporte soporte resistencia viene aquí la pierde la retestea también y se va para abajo entonces tanto la línea del 51 71 como la línea de tendencia son las dos súper importantes y ahora en el muy corto plazo tenemos vamos a ver por ejemplo aquí interesa estas dos esta y esta que irá cumpliendo poco a poco el rsi importante si caemos y lo respeta va a ser bueno porque de momento tenemos solamente dos puntos cuanto más puntos tenga una línea de tendencia más fiable es si y veis que cada cada vez que hay una caída luego genera una línea de tendencia como con que toca 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 puede romper al alza vale como pasó aquí ratas una línea de tendencia se vino a probar la línea vale luego se rompió hizo una ruptura al cuadra se encontró con una confluencia entre esta línea de tendencia y esa y otra es para abajo pues ahora tenemos justo donde se ha apoyado que ya no sirve porque tenemos dos puntitos recuperamos y a ver si esta línea de tendencia es buena como fue buena está en su momento a lo mejor no la genera con una inclinación diferente ya lo vamos a ir viendo pasito a pasito suave suavecito vale no me enrollo más con bitcoin creo que el movimiento que está ahí es bastante claro vemos como esta vela de diario por eso es importante el cierre vamos a ver si cierra por debajo de estos cierres de diario en la zona de los 60.330 estos cierres de aquí bueno pues a partir de ahí si lo hace veremos mejores oportunidades sí bien vamos a ver ahora el total market está en la misma tesitura es decir esta zona que fue la zona de este pivote una zona de bastante pelea bueno pues ahí no está pudiendo si si no puede pues ya sabemos que nos vamos a la media de 200 a 2.13 por otro lado la dominancia bitcoin que sigue cayendo sigue cayendo en favor de que o de quien pues volvemos al usb 2.66 y el usb 2.41 vuelve a estar por encima varios días seguidos ya el usb por encima de usb en cuanto a recuperación de dominancia evidentemente el usb tiene un 513 y el usb todavía un 148 vale la unión de los dos nos hará un gráfico un poquito más claro vale en cuanto a dominancia esto ya lo hacemos para tenerlo ya preparado bien en principio la dominancia debería caer a la zona de los 53.94 para luego bueno pues si hay un rebote si vamos a buscar esa zona yo esa zona la buscaremos justo cuando vayamos a hacer ya el run aproximadamente entonces bueno ahí es donde tenemos que estar muy muy pendientes el dólar indés por su parte sigue cayendo sigue cayendo y las altcoins vamos a ir a la parte aquí la parte negativa primero tenemos en ese ordino ya fx es contra el usb de iris noodle un 647 intentando buscar en la línea de pivotes de una zona de consolidación de esta subida y es lo que está intentando hacer cirrus defy phantom un 561 hablan de competencia de no sé quién pero bueno de momento está intentando salir hacia hacia arriba este pivote que tiene aquí en 0.62 0.60 lo tiene un poquito complicado no consigue pasarlo vamos a ver porque tiene una caída consolidación de la caída puede tener más caída la zona de 0.45 trias rune un 4.93 solana también un 4.69 el 146 solana lo está haciendo muy bien fijaros como técnicamente se vino a la línea de tendencia no ha podido con ella de momento está haciendo una base negativa pero si a ver si el día cierra por encima de ese pivote anterior de 149 podría ser muy positivo para intentar luego hacer un ataque a la línea de tendencia es que se ha venido a atacar una pequeña línea de tendencia que no es muy importante pero bueno es inicial junto con un soporte y resistencia histórico junto con una zona de resistencia que fue aquí un apoyo aquí fue una resistencia aquí fue una resistencia aquí fue un apoyo se perdió se retesteó y es lo que se está intentando retestear para pasar al alza en favor de la zona de 175 más o menos vale entonces bueno paciencia porque llegará pepe otra de las que insisto estas caídas son para comprarle ya sabéis que yo ya tengo aquí mi alerta para hacer compras bueno pues ya eso ya depende de cada uno no da y nj 454 pues no puede todavía con esa pequeña línea de tendencia por si se viene a besar otra de la zona de los 18 35 bienvenido sea render 439 que no consiguió pasar esa línea de resistencias que hubo aquí está ahí peleando con ello hablando con ella hace de momento si os fijáis el mínimo de cada día es ascendente vamos a ver qué tal es el mínimo de hoy y si esto sigue así lo romperá vamos a bueno los cortos de bitcoin que bajan veis como se apoya en la zona del 50 por ciento del canal y de momento pues no no uno puede no hay mucha presión bajista haya bajado entonces cada presión bajista relativa vale ya estamos por el 5 por ciento es importante vamos a ir a la parte más positiva la parte por encima que tenga beneficios verdes muy poquita muy poquita las cosas como son tenemos ahora es tenemos a melón tenemos a melos y beat to me también con un 2 42 ahí está intentando llegar a esa zona de resistencia importante histórica blz xpr knc anfi un 1 49 pues igual haciendo mínimos ascendentes para ver si rompe esa zona aquí parece que quiere generar un triángulo rectángulo de tal forma que al final lo rompa la alza tía también un 92 la volatilidad ahí ha bajado un poquitito aunque sube un pelín y link un 0 74 está en una zona de batalla intentando ir a la alza y ahora mismo esta línea de tendencia abanicamos ya es la que tiene que batir próximamente que será pues posiblemente la que le dé alas para empezar a subir aunque todavía para esto podría quedar por fijar lo estamos aquí marcando zona más o menos de agosto así que paciencia acabamos empezar a julio así que relax relax a no ser que él es de por romper a muchas de ellas al hace y como veis está pues tampoco tampoco hay mucho más que mucho más que con comentar bueno z cash ahí está y vamos a la parte de los pares contra bitcoin porque me habéis pedido que vuelva a mirar yo sé lo miré el otro día pero yo no sé por qué no porque no veis los vídeos porque no veis los vídeos veis como monero vale nuestro querido monero pues está llegando a objetivos ya sabéis que si llega al pivote a su objetivo ya lo vendo todo y simplemente a esperar otra oportunidad de mercado vale ahí lo digo ojo porque muy bien monero contra bitcoin ya os dije que era un un valor que va a la contra de bitcoin y cuando bitcoin tiene estos descensos ahora también nos va a marcar muy claramente muy claramente no sé si va a ser en este pivote o va a ser un poquito más arriba un poquito más arriba pero vamos que tampoco creo que sea muchísimo más arriba nos va a marcar el comienzo también de un posible burro vale tener en cuenta que este punto que tenemos aquí sería para tercera semana de julio más o menos pero a saber puede hacerlo en dos días puede hacerlo en dos semanas en fin lo menos lo llevamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora que está haciendo bitcoin una hora bueno pues de momento está este pivote que teníamos marcado aquí con soporte soporte falsa ruptura y otro soporte lo hemos perdido lo estamos retesteando retesteando con beneficio vale retesteando sin poder ya sabemos que nos vamos al mínimo anterior así que chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y